Bueno señores, nuestro equipo de investigadores acaba de obtener nuevos detalles acerca de la incautada droga en una casa en Pedernales. Quédense hasta el final de este video para que se den cuenta de todos los detalles. Hola que tal, sean todos bienvenidos una vez más a una nueva noticia de su canal de noticias que llegó la hora 2.0. Si usted es nuevo en visitar este canal, lo invito a que por favor se suscriba, le dé me gusta a este video y a que comparta las informaciones. Las incautadas plantas de marihuana, la Policía Nacional y el Ministerio Público informaron que fueron incautadas mediante la demantelación de un vivero que también fungía como laboratorio clandestino de sustancias narcóticas en Pedernales. En medio de labores de inteligencias llevadas a cabo por parte de autoridades policiales junto a representantes del Ministerio Público en la provincia de Pedernales, lograron demantelar un laboratorio empleado para procesar marihuana y también para la presunta función de vivero para la sustancia prohibida. Este duro golpe contra el microtráfico se efectuó mediante un allanamiento que contó con la participación de la dirección centrales de la provincia de investigaciones criminales de crim y de inteligencia de intel y la unidad de acción rápida de la policía nacional de servicios en la dirección regional sur junto a representantes del Ministerio Público. En la vivienda se ocuparon 124 maquetas, cada una conteniendo un tallo verde en crecimiento presumiblemente de marihuana, mientras que en una habitación los desaprensivos tenían instalado un extractor de calor, nueve inversores y un mediador de temperatura, mientras que en la cocina había malla para vivero colocada en una altura de 4 metros, cubriendo 63 plantas de presunta marihuana. Además se encontraron 86 plantas del mismo vegetal de aproximadamente 12 pulgadas, tendidas en un hilo para secarlas. Mientras que dentro de un congelador se encontraron 151 gramos del presunto vegetal, dos plantas eléctricas y una embarcación tipo Zodiac, lancha inflable con un motor de 40 HP. Este demantelado laboratorio clandestino presumiblemente es propiedad de los nombrados Pablo y Joel García, quienes están detenidos por posesión de sustancias narcóticas. Los agentes policiales dieron a conocer que además están tras lo posibles implicados en esta plantación de sustancia narcótica. Asimismo informaron que lo ocupado fue dejado bajo custodia de la Dirección Nacional de Control de Droga, DNCD, para los fines del lugar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!